¿Cuál sería la mayor pérdida que tendrías si eres víctima de un robo? Pues una camiseta firmada por los jugadores de Atleti. Es lo más importante. Y la Play y el iPad y ya está. A las personas cuando les hacemos este tipo de preguntas, piensan antes en los bienes materiales, antes de pensar en lo más valioso que tienes en tu hogar, pues realmente eres tú mismo, es la familia. Porque estamos hablando de sentimientos como la ansiedad, el miedo, la paranoia, el estrés. Y estos sentimientos no se pueden cubrir con un seguro. El patrimonio se puede recuperar, pero el sentimiento de seguridad es muy difícil. ¿Qué preferirías tener en tu casa? ¿Una valla alta que tape tu jardín o una valla baja que no lo tape? Alta. Yo prefiero una valla alta. No sé. Eso lo decides tú. Eso corre de mi cuenta, ¿no? Sí. Hombre, una valla alta, mejor. Para no ni que veas lo que estás haciendo ni que entre nadie. Es cierto que estéticamente seguramente queda peor. Pero como seguro, lo que más seguro es una valla alta, claro. Pues yo creo que una valla alta estaría bien porque además te da un poco de intimidad, ¿no? Y cuando se te cuela un balón, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a poder saltarla? Pues saldré por la puerta como gente normal. Hombre, bien. Sería más difícil que se colase nadie. Claro, más difícil. No sé. Yo tengo dudas también ahí. Mejor valla alta, ¿verdad? Sí. Nos vamos a sentir más protegidos. ¿Crees que los ladrones prefieren robar casas de lujo o casas normales? Pues yo creo que les da igual. Mientras que roben algo y luego lo puedan vender, pues... Y sacarse un poco de dinero. Hombre, yo creo en casas de lujo. Yo creo que en casas de lujo porque hay más joyas y están ahí los ricos y todo. Hay todo tipo de ladrones. Están los ladrones, como digo yo, de poca monta, que será lo que sea. Yo creo que las dos. Porque las dos pueden sacar mucho dinero, aunque las de lujo hay mayor seguridad. Pues yo creo que la que más fácil vean, no sé. Se supone que habrá más dinerillo, más joya. A lo mejor incluso hay también obras de arte. Sí, la casa de los ricos, seguro. ¿Cuál sería la mayor pérdida que tendrías si eres víctima de un robo? No sé, pues... 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 No sé. Yo creo que los patines. Pues una camiseta firmada por los padres de Atleti. Y luego di que qué es lo que más que es lo que estás utilizando tú todos los días. El móvil. Pues el móvil. Es lo más importante. Y la Play y el iPad y ya está. Algún peluche. Seguro que sí. Sí. A mi hija está claro que el móvil. Y una tele, y hay dinero, y hay joyas, y hay cosas. Pero para ti la camiseta de la Atleti es lo mejor. Sí. A mi desde luego lo que más me importaría sería que estuviese con nosotros dentro. O sea, eso es lo que... Ese es el pánico que yo tengo. Pues probablemente sería... No sería algo material. Más que nada sería el susto que nos iban a dar. ¿Verdad? Si nos pillan dentro. Bueno, pues esto se trata de un experimento. Que trata de ver... Hacer ver a las familias pues cuánto saben de seguridad, cómo pueden protegerse... Y bueno, y cómo pueden mejorar su tranquilidad en caso de que vivan de alguna manera intranquilas, ¿no? Porque cada vez es más robos, ¿no? O las vallas altas. Es mejor una valla baja, claro. Tú imagínate que... ¿Para poder saltar o...? Pues yo creo que sea todo lo contrario. Cuanto más alta, más difícil para que puedan entrar, ¿no? Cualquier vecino tuyo... Puede verlo. Claro. Es tu vigilante. Los ladrones ahora realmente se fijan en... Deciden entrar en una vivienda o no. Por la facilidad de entrada y salida. Ah, por mirar lo que has dicho tú. Te hemos preguntado por qué es lo que perderías, qué valor perderías si robaran. Pues habéis empezado a pensar los dos en cosas materiales. Los peluches, ¿no? Los peluchillos, ¿no? Sí, sí, pero es cierto que al final lo más importante somos nosotros. La familia, ¿no? La familia. No conocemos nada de seguridad, creo yo. No, tampoco. O sea, es verdad que necesitamos a alguien que nos explique. Nuestra vivienda es seguramente una de las inversiones más importantes que hacemos en la vida y la que tú harás, si no la más. Nada, es que yo creo que la gente está muy poco concienciada de lo que es, pues eso es lo que decimos, el que tengas una buena seguridad en tu casa de todo. Tendremos que preocuparnos un poquito más por la seguridad. Es importante saber que el delincuente es una persona racional, por lo tanto, toma decisiones racionales. Quiere un botín, pero no quiere ser visto, no quiere ser reconocido y, por supuesto, no quiere ser detenido. Por lo tanto, ¿cómo toma la decisión para entrar en una vivienda? Por la facilidad de entrar y de salir. Y la primera inversión, como digo, siempre, hacer que el delincuente sude tratando de entrar en nuestra vivienda con seguridad física. Bueno, y después de todo esto, os preguntaréis quién soy yo. Pues yo soy Ángel Olleros y soy director de Ciudad Privada, pero estoy especializado en prevención del delito en la seguridad residencial. ¿Realmente a qué me dedico? Pues a protegeros a vosotros. O sea, protejo a las familias, su sentimiento de inseguridad y protejo vuestro patrimonio. ¿Cómo lo hago? Trato de incidir en el pensamiento racional del delincuente. Tratando de combinar dificultades técnicas y dificultades de esfuerzo físico. Obligándole a gastar más tiempo, a transportar herramientas, a hacer ruido y, sobre todo, a hacer esfuerzo físico, que es algo que el delincuente trata de evitar siempre. Desarrollo una serie de metodologías que a lo largo de estos años he ido adquiriendo con el único objetivo de poder ofreceros la doble tranquilidad, no sólo de sentiros seguros, sino que realmente lo estéis, que estéis seguros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!